hola a todos mis queridos paleontólogos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de mis juguetes de dinosaurio llegamos a los 100 suscriptores y también tengo nuevos juguetes que fueron recientemente comprados y ya sé ya sé hace tanto que no subía vídeos pero ahora ahora regresé con ganas para mostrar a todos mis juguetes de dinosaurio que son casi nuevos comenzamos con este juguete el diloposaurus y este juguete sí que me encanta un montón es que como mi papá me viene a recoger del colegio y me regaló este juguete de diloposaurus si me lo regaló mi papá y me encanta muchísimo se ve bastante bien así que es un buen padre luego aquí tengo a este dinosaurio red que no se ve nada mal es un buen juguete bueno hasta que se ve un poco deformado pero está bien luego aquí tengo a este dinosaurio que es un pues me parece un tiros audio red pero no pero no lo es no sé qué especie de dinosaurio es me parece un poco raro o algo así pero tiene una postura bastante erguida luego aquí tengo este dinosaurio porque no sé por qué me lo compré yo pensé que estaba casi nuevo pero me di cuenta que está casi roto mira la cola está rota y es bastante feo pero el modelado está bien luego luego aquí tengo a este pachycelephosaurus no sé bien el nombre comentarme en los comentarios de cómo se llama el nombre de este dinosaurio como lo dije en el anterior vídeo de de para para spider black pero así que lo voy a llamar pachy número 2 y se ve bastante bien me encanta hasta que tiene grande la cabeza pero es un buen juguete aquí aquí tengo a este dinosaurio que me parece una nueva especie que no sé qué en qué especie de dinosaurio es pero sí que me encanta su diseño lo voy a considerar un híbrido a lo que tengo a este bueno ahí tengo un papelito se llama que chalco atlus que chalco atlus bueno un nombre difícil pero es que las personas la inventaron para que sea un dinosaurio bastante atractivo y se ve bastante bien mira se aprieta un botón para las alas y también este botón para hacer un moviñeto de ataque y es bastante bien es un mejor juguete o mejor figura como quieran decirlo este hoy tengo el mejor juguete que he visto toda mi vida es un juguete del mosasaurus y éste mosasaurus se parece mucho al mosasaurus de jurassic world de 2015 se parece muchísimo aunque aquí es un aquí es un poco ancho pero se ve bastante bien es uno de los mejores juguetes que he tenido toda mi vida y lo dejo aquí tengo a este tiradosaurio red que que me encanta muchísimo y mira guau este juguete simplemente genial guau sí sí es el mejor juguete que he tenido toda mi vida pero el mejor que he tenido toda mi vida es éste mira ya lo que hace hace un movimiento de ataque pero pero es un poco difícil guau uno de los mejores juguetes de todo jurassic world fire kingdom el tiradosaurio red o también como es conocido como red estos juguetes me encantan y que son uno de los mejores juguetes que he tenido este juguete de tiradosaurio me papá nos compramos yo con el papá junto con este sí que el papá me compró estos dos juguetes para mí es que es que me siento feliz y gracias por todo ya llegamos a los 100 suscriptores así que adiós